John Coynor Te quiero Pensé que te había morido Estás más alto, picarón Sí, sí, crecí un poquito Mentira, sos otro actor ¿Qué? ¡Yo! ¡Soy el mismo! Mentiroso, vení, vamos ¡Para, bludo! ¿Por qué me llevas de la oreja? Es más divertido Padre, padre, he pecado ¿Y qué has hecho? Me lo he comido Cágate de risa Che, cuando haces un chiste así malísimo Lo tenés que rematar con un arre loco O un arre, boludo ¿Por qué? Porque si no, no se ríe nadie, pelotudo Arre loco No, ahora no, boludo ¿Por qué? Mirá, te voy a contar un chiste como la gente para que no quede tan mal ¿Cuál es el animal que sabes ese animal? Tu vieja No, tu hermana, pelotudo ¿Por qué? Porque es gato y cobra ¡Arre, boludo! ¡Eso lo tengo que decir yo! ¡Arre loco! ¡Ah, ya no entendés su carajo! Pará, ¿qué haces? ¿Por qué no te vas a lavar el culo a la puta madre que te parió, robocón de mierda, hijo de puta? No te podés autosuicidar Según mis circuitos hay un 88% de posibilidades de que no jales el gatillo ¡Arre que no morí! Imagina que no exista el cielo Imagina que no exista el cielo Imagina que no hay países Imagina que no hay posesiones ¡Ay! Dejá de decir boludeces ¿Qué? ¿No te gustó? No Además ese tema no es tuyo Te lo robaste al cantante ese Que no me acuerdo cómo se llama ¿Sandro? No, ese no Este es Barbita ¡Paparotti! Tomá, cómete una papita ¡Ay, cortala! Che, Terminator Dame un consejito, dale Para conquistarla Decile cosas chanchas Bueno, ahí va ¡Cosas chanchas! ¡Arre, boludo! ¡Ay, sos un pesado! Pero no me puedo enojar con vos No, no Recuerdo como si hubiese sido ayer cuando le curaste el empacho a mi papá ¡Ay, me duele la pancita! ¡Ahora te tira el cuarito y se te pasa! ¿Cuál es el animal que es dos veces animal? Creo que no es buen momento para contar chistes ¿Cuál es el animal que es dos veces animal? Está bien No sé Tienes que decir tu vieja ¿Tu vieja? No, tu hermana Porque es gato y víbora ¡Arre, loco! ¡No puedo más! ¡Me estoy tirando unos pedos terribles! ¡A eso llamas pedo! ¡Cálate este! ¡Come papita! ¡Ay, pendejo! ¡Me tenés podrida con las papitas! Además, no te das cuenta que están vencidas ¡Eh, qué vencidas! ¡Dicen 8 del 7 del 99! ¡Fa tu moto para el 2029! ¡Ay, pero soy vegetariana! ¡Eh, qué tiene que... Bueno, no importa Che, hay una cosa que no me quedó clara de la historia Si explotó toda la concha de la lora ¿Cómo es que todavía estamos acá para contarlo? ¡Vada! 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 ¡Vada!